Se que hay algunas ciudades que son más grandes que otras Esto es de los DLCs, ¿no? Vale, ¿dónde hay que firmar? Ok, a ver, cosas interesantes y toda esta historia Nadeko, viewer del stream básicamente, me pasó clave, me regaló clave De los dos DLCs de Dragonborn y de Downguard Por lo que ahora vamos a tener también las misiones de DLC del videojuego y todo el rollo De momento las voy a dejar estar Mi idea es hacerlas, obviamente Pero las voy a dejar estar mientras hago el resto de misiones del videojuego también Quiero ir un poco por orden ahora De momento voy a hacer esta porque ya la tengo activa Pero iré un poco por orden Y supongo que ahora me pondré a hacer las del colegio de hibernales, el colegio de magos Luego puedo hacerlas del colegio de bardos y todas estas historias Que son como las facciones menores Y cuando termine con todas las facciones me pondré con las daédricas Después de esas hago las secundarias Y después ya termino con las de DLC, ¿ok? Y luego obviamente también las misiones principales Pero obviamente quiero ir un poco Como poquito a poco con lo que voy haciendo Y de una manera quizás un poco más ¿Cómo decirlo? Uy, no le he dado a esto porque soy imbécil Da igual, le doy aquí y ya está Hacerlo de una manera quizás un poco más ordenada y tal Porque si no me voy a perder Así que whatever Vamos a la capilla de Talos que es lo que estábamos diciendo Y a ver, ¿qué, qué? Dios santo, no te veo No me acuerdo de ti, pero bueno ¿De qué estás hablando? ¿Quieres que descubra por qué? Esto lleva pasando desde hace años Y solo he sido capaz de encontrar asesinatos y sangre Necesito ayuda Por favor Averigua por qué atacaron a esa mujer Y quién está detrás de Weylin y los renegados Te pagaré por cualquier información que me traigas Vale, a ver ¿Qué sabes de Margaret? Vino de fuera de Markat Era casi como si llevara un letrero colgado que dijera Forastera Los visitantes que llegan a la ciudad suelen quedarse en la Posada de Sangre Argentina Vale, Posada de Sangre Argentina ¿Quién era Weylin? ¿Dónde vivía? Era uno de los que trabajaba en el horno de fundición Yo solía trabajar allí también haciendo lingotes de plata Nunca supe mucho de Weylin Salvo que vivía en las Madrigueras Como todos los demás trabajadores Madrigueras Posada Argenteada no sé qué Y... Y... Las Madrigueras ¿Son los renegados? Los viejos dirigentes de Markat Nativos de la Cuenca Y seguidores de las viejas costumbres Los nórdicos Los echaron de la ciudad Ulfric Capa de la Tormenta Y sus hombres Eso fue hace 20 años Pero de alguna forma Siguen aquí Y están matando gente Ay... Venga Hasta luego ¿Has investigado estos crímenes? Sí Todo empezó cuando era niño Mi padre era el dueño de una de las minas No es habitual que el dueño no sea nórdico Lo asesinaron Los guardias dijeron que había sido un loco Pero todos sabían que el asesino era un miembro de los renegados He intentado averiguar el motivo desde entonces Hasta ahora no he sacado nada en claro Y además me casé Ahora estoy esperando a un hijo Jure que iba a dejarlo por el bien de mi hijo Pero es como si el fantasma de mi padre se me apareciera Y me preguntase por qué Es fucking weird Y aquí, no sé La peña es un poco imbécil en ese sentido Me pasó también en The Wind Y es como Baneé la primera vez Y dije Voy a dar una segunda oportunidad Porque a lo mejor simplemente se estaba haciendo el gracioso lo que fuese Y volvieron a hacer lo mismo Y a partir de entonces he dicho Whatever No voy a pasar ni una Y literalmente si puedo liberar el chat de mierda La libero y ya está Supongo que tengo que hablar contigo Vale Está alojada aquí una mujer llamada Margaret Ah, sí Alquiló un mes entero nuestra mejor habitación Creo que está sentada junto al fuego Pobre chica Recuerda, en Marcat La cerveza es más barata que la sangre Fravi, aquí hay alguien que necesita un trago Chica Estamos vagos para servir bebidas A ver Aún estoy un poco mareada por todo Vale ¿Tienes alguna idea de por qué te ha atacado a Weylin? No Solo estaba comprando joyas para mi hermana Que vive en Cirodil Nunca había visto antes a ese hombre ¿Recuerdas algo del ataque? No gran cosa Estaba comprando un collar y de repente El resto es un recuerdo borroso ¿Qué estás haciendo en Marcat? Solo estoy de visita Tenía negocios que llevar a cabo Eso es todo Mmm Deme la verdad ¿O de lo contrario qué? ¿Me matarás? Ya me he tenido que enfrentar hoy a la muerte Estás ocultando algo ¿Tan obvio resulta? Maldita sea La gente responde de manera tan rara Pero bueno Soy uno de los agentes del general Tulio Me han enviado a investigar la sala del tesoro Y a la familia Sangre Argentina Son los dueños de la mina de Cibna Una de las cárceles más despiadadas de Skyrim Esperaba poder comprar o robar las escrituras Pero creo que aquí la cosa no funciona así Recuerda bien lo que te digo Zona Sangre Argentina Es el responsable del ataque del mercado Lo es de alguna forma ¿Quieres tomar algo? A ver La diferencia de mi marido Klepper Yo cuido de nuestros huevos Los guiones de Skyrim son un poco meme la verdad Es como... Vale Te he visto usmeando por ahí Y haciendo preguntas Déjalo si no quieres saber Qué les pasa aquí a los alborotadores Puedo matar a toda la guardia entera Ya veremos Este es el último aviso Nosotros mantenemos la paz en este lugar No te entrometas en nuestro... Qué sí Que a los perros del estado se les pega Contra el bordillo de la acera Eh... O a te ver Eh... ¿Esto qué era? La sala del tesoro ¿La sala del tesoro? Venga Venga Y esto supongo que me guía a... No, aquí no es Vale, quiero ir a las madrigaras primero Me hace mucha gracia lo del... Cómo funciona Skyrim y tal Porque... Lo que estaba diciendo Sí, aquí, vale Lo que estaba diciendo es Te pones a hablar con un personaje Le dices Bueno, si no me hablas te reviento Dice Mmm... Whatever De repente le dices Oye, estás mintiendo Y dicen Ay, Dios Pues sí, estoy mintiendo Y te suelta todo el pastel de su vida Y dice Solo por decirte que estás... Y si es un farol O sea, y si te lo digo en plan... Para pillarte y ya está No sé Las madrigueras no son lugar para ti Créeme Las madrigueras no son lugar para alguien como tú ¿Qué quieres? ¿Conocías a Welling? Claro que sí Conozco a todos los que duermen en las madrigueras Por aquí soy una especie de repartidor de llaves Supongo que ahora alguien se quedará con su habitación Necesito su llave Lo siento Pero este tampoco es exactamente tu sitio Es importante Es duro confiar en alguien por aquí Pero... De acuerdo Vale Mmm Hasta la próxima Homeloi Garbi Nada No te conviene estar aquí No le conviene a nadie Interesante The game El tree Sí, supongo que es esta madre La última de todas A ver que puedes entrar por tu cuenta y todo, ¿no? Pero... Nota de Welling Mucho más, la verdad Otra llave Ya No hay mucho más Libros Nota de Welling A ver Welling Has sido elegido para infundir miedo en el corazón de los nórdicos Ve mañana al mercado Sabrás lo que tienes que hacer N Madre mía De personaje de Pokémon A malo maloso de Skyrim Yay Humor Vámonos Anda Has estado indagando donde no te llamaban No, fuck Es hora de que aprendas una lección ¿Quieres matarme? No hago caso a las amenazas A esto sí que se lo harás Venga Veamos de qué eres Hostia Está rotillo, eh Este no le quitó nada ¿Puedo sacar el arco y matarlo? Mueve Clic izquierdo, clic derecho, simulator Podrían haber acortado esto muchísimo Pero bueno Gastar energía no sirve para nada ¿Te puedes? ¿Puedes bloquear en este videojuego? Como en... No No parece O sea, puños, digo Como en Fallout creo que se puede ¡Guau! Pau, Bethesda Gran videojuego Hablo o te mandaré con los dioses Pero si no quieres saber nada de este Pau Me envía Nepo de gran nariz El viejo entrega las órdenes Ok Me pidió que me asegurara de que no te entrometieses Es todo lo que sé, lo juro Vale Bien Podemos ir a hablar con este Pau La sala del tesoro Sobre Zonar Y sobre Nepote Vale Ok Ok A ver Entramos por aquí primero supongo Y luego vamos al otro sitio Vamos a ver quién es el Pau este El Zonar Creo que se llamaba Creo que puedo ignorarlo todo ¿No? ¿Qué estás haciendo aquí? Les dije que no quería recibir visitas Ok Explorar siempre sirve de algo supongo ¿Qué estás haciendo aquí? Les dije que no quería recibir visitas A ver He venido a hablar sobre Margaret La gente imperial Es verdad Lo sabía ¿Cuántos perros enviarán el imperio a por mí? Este es mi negocio Es mi ciudad Los amantes del imperio no deberíais acercaros Y ahora Pepe Soy un hombre ocupado ¿Qué? Por los dioses Petri Ha! Te encontré The fuck is going on Oh madre mía Ultra instinto Basta ya Me rindo Me rindo Ah Mi esposa Ellos la mataron Maldito Madanak Maldito sea su pellejo de renegado Eh ¿Hablarás ahora? Muy bien ¿Quieres saber qué son en realidad los renegados? Son mis marionetas Su rey se está pudriendo en la mina de Cidna Se suponía que él los mantendría bajo control La mina de Cidna Mi prisión El origen de la mitad de la plata de Skyrim La mazmorra más segura de Tanriel Nadie escapa de ella Creí que podría tener controlado a Madanak si lo encerraba allí ¿Y si está un trato con los renegados? Cuando su revuelta fue sofocada Dice que trajeran a Madanak ante mí Era un animal salvaje Pero no por ello menos útil Me ofrecía anular su ejecución si empleaba su influencia Para eliminar las molestias que pudieran surgir Competidores, agentes, necios Así que le permití dirigir su pequeña rebelión de renegados Desde el interior de la mina de Cidna Ahora está descontrolado ¿Quieres que me encargue de Madanak? ¿Mi culpa? No, voy a hacer un guardado europeo aquí porque desconfío de Betesa Es lo que me imaginaba Es que si lo podía matar Exacto Si lo podía matar lo mataba Pero augustísimo además ¿Qué tienes tú? Le hechas, ensúa Yo voy a lanzar el tesoro de marca No vale ni la pena robar ese oro Esto está guay Esto creo que lo tengo Pero me lo llevo igualmente Estoy muy, muy descolocado con esta misión No sé qué narices está pasando Es como que me están contando dos historias Entre comillas a la vez Un poco raro Dios santo Matar a todo el mundo He venido a ver a Nepote No esperábamos visitas Si el anciano necesita descansar Vuelve en otro momento Esperad Está bien, cielo ¿A qué va a pasar? Hmm Sí, Nepote ¿Ya le has oído? ¿Ya le has oído? Es un tanto sobreprotectora conmigo ¿Qué quieres? Disculpa, mi ama ¿Qué quieres? Cero de Wailing Ah, sí Has demostrado ser implacable Bueno, al menos a mí me has cazado Llevo casi 20 años jugando a este juego Enviando a jóvenes a una muerte segura Todo en nombre de los renegados Y estoy cansado Muy cansado A ver ¿Quién está atrás de este asunto? Mi rey Madanak Cuando el alzamiento sucumbió a manos de los nórdicos Lo arrojaron a las minas Vale No sé ni cómo Pero aún vine Sigo recibiendo sus mensajes Y transmito sus órdenes sin cuestionármelo Pero, a ver Bethesda A ver Si quieres hacer un personaje decente Cuando creas un personaje No puedes hacer que se esté cuestionando algo O sea, no puedes hacer como Dar a entender que el personaje no se está cuestionando las órdenes que le están dando Pero diga Es que no me cuestiono las órdenes que me están dando Porque eso ya implica estar cuestionándose las órdenes Si sabes que no te las estás cuestionando Es que estás cuestionando Que no te las estás cuestionando Por lo tanto, te las estás cuestionando Es que No sé, tío Tampoco estoy Oh, bueno Oh Ok ¿Quién es Madraca? Un hombre que, en otro tiempo Controlaba toda la cuenca Él alimenta las pasiones de los oprimidos de esta ciudad Él les ordena que maten a los enemigos de los renegados en nuestro nombre Y todo desde la mina de Cidna Una cárcel nórdica La ironía es evidente Mencionado un lanzamiento Marcat y la cuenca son nuestras tierras Por eso somos los renegados Porque no podemos reclamar el hogar que legítimamente nos pertenece Pero durante la guerra de los nórdicos contra los elfos Tuvimos nuestro momento Les expulsamos de la cuenca tras un gran lanzamiento Entonces llegaron Ulfric y sus hombres Aquellos de nosotros que no huyeron fueron ejecutados Salvo unos bobos Mi rey y yo Lo siento Pero no saldrá de aquí con vida Yeah A ver, ¿quién no sale con vida de aquí? Son unos cuantos, en verdad Esmeralda, diario, collar, anillo, anillo, llave, oro Flecha, la llave me da igual Estos pobres de mierda No tienen nada interesante Stop being poor Este está guay Ok, me lo he quedado He visto algo interesante Aunque la magia me da exactamente igual Pero Nada muy interesante Esto Ok No da nada aparentemente Y aquí hay una gema Y ya parece ser, ¿no? Lingote de plata Me da un poco igual Honestamente Diario de Nepote Tengo un profundo sentimiento de culpa a estas alturas de mi vida Cuántos jóvenes enviados a morir Todos en nombre de los renegados Todos en nombre de Madanak Mi rey es el que nos observa Tras los barrotes de la mina de Sidna ¿Cuánto tiempo te serví? ¿Desde la sublevación contra los nórdicos? ¿Existió alguna vez un tiempo en que la violencia no eclipsara nuestro destino? ¿Qué lección tengo más que hacer lo que me han enseñado? ¿Ves? O sea, ya se lo está cuestionando Pero dice No me lo cuestiono Es como No puedes decir que no te lo estás cuestionando Cuando lo estás haciendo Y me parece una mala escritura de personaje No voy a mentir ¿Qué coño por ahí? Miriam Ah, vale Miriam de jarcha seca Ok Vamos a marcar Muy rara esta misión Las escaleras dan pereza Capilla de Talos No me gusta esta ciudad porque es vertical ¿Está muerto? Ya te advertimos Pero tenías que ir por ahí metiéndote en líos Ahora te tenemos que endosar todos estos asesinatos Y acallar a los testigos Trabajo, trabajo y más trabajo Participa en una corrupción Hemos llegado a un acuerdo de lo más rentable en esta ciudad Y no pensamos dejar que te entrometas ¿Y eso te supone un problema? Háblalo con Madanak Estoy seguro que al rey Arapiento y a sus renegados Les encantaría conocerte Ahora te vienes con nosotros Te ha caído una cadena perpetua en la mina de Cidna ¿No me cogeréis comida? Nunca saldrás de Marcat Empléate a fondo No puedes ganar ¿Es tan divertido jugar arco? Ya Flecha, flecha Vamos a subir el nivel Me voy a subir a aguante para tenerlo ya a 200 Y ahora no sé qué subirme ¿De aquí qué tenía? Encontrar más oro Buscador de tesoros era muy worth Sí El sigilo me da un poco igual Porque no me están detectando igualmente Por norma general La armadura ligera sería muy útil Pero es que tampoco me están haciendo tanto, tanto daño Creo que me voy a subir esto de momento Toque dorado, pero esa es una mierda Gracias por la llave, supongo Probablemente cuando salga pase algo, ¿verdad? Me van a llevar a la mina, sí o sí ¿Y si digo que me lleve a la cárcel? Actually ¿Puedo hacer esto, sí? ¿Puedo hacer que me arresten o algo? Cuenta como si Como tal Ya, vale, a ver Déjenme cargar Técnicamente aquí es cuando he salido, ¿verdad? ¿Qué pasa si digo que me lleven a la cárcel? Porque supongo que si digo esto, me ignoran, ¿no? Pero ¿Yo no he sido? ¿Esto es un montaje? No hay ningún testigo, pero bueno Vale, venga, a ver No volverás a ver la luz del día Vale Nadie escapa de la mina de Cibna Nadie ¿Verdaderamente lo hago? La mayoría de las cárceles te permiten cumplir tu condenado durmiendo en la cama de tu celda También puedes intentar escapar Podrás encontrar tu equipo en un cofre de efectos personales en algún lugar de la misión Muy bien, prisionero Mirada al frente Ahora estás en la mina de Cibna Y esperamos que te ganes el sustento En esta prisión Nada de descansar el pellejo en una celda Aquí se trabaja Sacarás minerales hasta que empieces a vomitar lingotes de plata ¿Entendido? Oh, yes Perdona, no oigo muy bien por este oído Nada de guasas conmigo Aquí mando yo Como sigas por ese camino Te cortaré los dedos de los pies Muy bien Abre Vale, hang on Vamos a guardar un momentito Igualmente Mi punto es que Exactamente lo más probable Exacto Es que me dé otra misión Entonces, claro, era O bien haces esa misión Y te crea la otra misión Que es ir a la mina de Cibna Para continuar esa misión secundaria Por así decirlo Son como dos misiones secundarias Pero esta es como la continuación de la otra Supongo que puedes hacer esta per se Bueno, no Porque no tendrías ni puta idea sobre Madanac Pero a lo mejor puedes trigerearla de otra manera Igualmente El caso es que una es la continuación de otra Entonces si no vas a la mina Porque soy del gremio No sé qué Entonces es como si solo hubieses hecho La primera mitad de la misión secundaria Y no me hace gracia Entonces es preferible Que me arresten Y venir a la mina Y hacer el resto de la misión Y hacer el resto de la misión Y hacer el resto de la misión